¿Cómo agregar GIFs en tiendas Shopify? Hola a todos, en este video te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer si tú quieres agregar GIFs en tu tienda de Shopify. Para ello, lo primero que vamos a hacer será entrar en shopify.com Vamos a iniciar sesión en nuestra cuenta y después, ahora que estamos aquí en este menú, vamos a presionar en tienda online. Después, en la sección de temas, vamos a presionar el botón de personalizar y bien, una vez que hemos llegado a esta página con la cual te puedes modificar tu tienda de Shopify lo que tienes que hacer es, en la sección de plantilla, vas a presionar en agregar sección y luego vas a buscar la sección de imagen. Puedes seleccionar banner de imagen o imagen con texto, el que tú quieras pero por ahora vamos a hacer un ejemplo con banner de imagen y lo que voy a hacer será eliminar la sección de texto vamos a eliminar esto y eso también y listo ahora que nos quedamos con la pura imagen yo lo que haré será seleccionar en la opción de primera imagen y después vamos a subir un GIF en mi caso, yo ya subí un GIF y aquí tenemos este GIF y como lo ves, así de fácil es como tú puedes agregar un GIF a tu tienda de Shopify básicamente lo que hice fue agregar una imagen pero en lugar de subir un archivo PNG o un archivo en cualquier otro tipo de formato simplemente subes una imagen en .gif y se va a mirar de esta forma puedes presionar el botón de subir luego te vas a tus descargas seleccionas el GIF abrir esperas que se cargue y listo presionas en seleccionar y luego en guardar y bien, esto fue todo por este video deja tu like suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios adiós